Música Muy buenas tardes a todas, a todos Y un saludo también extensivo a quienes nos escuchan, nos siguen más allá de las paredes de este aula Como saben estamos tratando sobre la cuestión de la ética intercultural Y este es el tercer seminario relativo a este tema Durante la sesión de hoy me propongo tratar los siguientes puntos La regla de la autonomía, la regla de la reciprocidad y la regla también de la reflexividad Cuestiones filosóficas pero que espero que sean de la comprensión y motivo de debate de todos ustedes Y que por mi parte trato de vincular al horizonte de la preocupación actual Por la convivencia ética, cívica, ciudadana en general En las sociedades nuestras que son cada vez más diversas Y a veces llenas de conflictos En unas ocasiones explícitamente culturales Pero en la mayoría de ellas de otra causa por otro motivo Y se aprovecha ahí la cultura o incluso la moralidad como pretexto para dirigirnos a esos conflictos Creo que los conflictos entre individuos, grupos, organizaciones No se pueden resolver de acuerdo simplemente con las opiniones privadas Ni mucho menos por la fuerza Pero tampoco, a mi entender, mediante la apelación a un valor O a un grupo de valores sustantivos, determinados Que pensemos que nos puedan ayudar para resolver o tratar de gestionar lo mejor posible esos conflictos Los conflictos de tipo étnico, de tipo cultural De tipo en definitiva social dentro de una misma comunidad política Digo que a mi parecer no es posible apelar a uno O aunque sea a pocos valores éticos fundamentales Porque la controversia, la disputa, no tardará en aparecer cuando procedamos de este modo Si proponemos una vía liberal Seremos interpelados por quienes optan mejor por los cauces comunitaristas Si lo hacemos por estos, habrá quien apele mejor a los derechos humanos Si nos apoyamos en ellos, habrá también por otra parte Quien prefiera dirigirse a valores, principios e instituciones de carácter político Y no a este reclamo ético que son los derechos humanos Es decir, yo creo que más que promover para una ética intercultural Valores sustantivos concretos Sin tener que despreciarlos, ni mucho menos Sino al contrario, tratando siempre de aprender de ellos E incluso cuando proceda de asimilarlos De hacerlos nuestros Creo que se trata de fomentar Más bien Elementos instrumentales Elementos de procedimiento En que lo formal Prive Tenga una preponderancia Sobre lo sustantivo Lo doctrinal Lo que tiene un contenido concreto Porque eso último siempre será motivo de discrepancia Mientras que lo otro Lo procedimental Lo formal Lo que es buscar instrumentos Antes que dar en soluciones concretas Aunque sea apelando a valores específicos Es mucho más motivo de conflicto Por lo tanto, insisto en que mi presentación Hoy va a ser De una exposición en favor De un formalismo ético Que da preponderancia a los procesos A las formas A las reglas Por encima de los contenidos concretos Sin excluirlos Pero dejándolos para un momento posterior Tras haber aclarado Y acaso Tras sustentar Esos elementos Más de carácter procedimental Por lo tanto, yo creo que los conflictos Se resuelven fundamentalmente Conforme a reglas comunes Válidas para todos Más allá De los planteamientos de valor Sustantivos De cada persona De cada grupo De cada sociedad Y desde luego Estas reglas Hay que procurar En el supuesto De que sean tomadas Como válidas Hay que procurar Que sean Lo menos arbitrarias Posibles Es decir Que ellas mismas No escondan No representan Valores concretos Que puedan suscitar La controversia O cuando menos El rechazo De quienes No estarían De acuerdo Por eso yo me propongo Un mínimo De reglas procedimentales Para sustentar Una ética Intercultural Es decir Unos principios Y unas prácticas De valor De valor En el sentido Moral Que nos ayuden A encontrar Los métodos Y desde luego El fondo Necesario Para una convivencia En la diversidad Las reglas Que propongo Como ya dije Al principio Son tres Son reglas Que por decirlo así Yo no me saco Del bolsillo Están inspiradas En la filosofía De un pensador Ilustrado Que ustedes conocen bien Kant En que En un par De sus obras De la época De madurez De la época Crítica Y luego Poscrítica Nos viene A sugerir Estas reglas Cuando Kant Trata de Precisar Cuáles son Los principios Necesarios Para establecer Una comunicación Entre personas Que están estudiando Que tratan De esclarecerse Recuerden que Kant Pertenece a la Ilustración Pues dice Lo fundamental Es Pensar Por uno mismo Luego A la hora de pensar Ponerse en el lugar Del otro Y en tercer Y último lugar Nos dice Muy escuetamente Muy escuetamente Que a la hora de pensar También Hacerlo de acuerdo Con uno mismo De acuerdo Con uno mismo Este no es El principio Categórico Ni son tres Enunciados O tres formas De enunciar El célebre Imperativo Categórico Como ustedes saben De la ética Kantiana No se trata De un formulario Propiamente ético Sino para Kant De unas reglas Para la comunicación Para la comunicación En una época Según él La suya Que se sirve De ella De la información De la crítica De la autocrítica La época En definitiva De la ilustración Nosotros En cierta manera Estamos también En una época De ilustración La nuestra Tiene grandes desafíos Por lo que respecta A la mejora De la crítica De la autocrítica Mediante la información Mediante el aprovechamiento De todos los nuevos foros Y canales De debate Que se nos van presentando Por lo tanto Depende de nosotros De lo que haga la comunidad Sea esta Lo que sea Pero ya Intuyen Me imagino Lo que quiero decir La comunidad De académicos De intelectuales De profesionales Que reflexionan Sobre su actividad Se planteen Como un panorama Mejor Del que Del que Se disfruta ¿Verdad? Cuando todos esos expertos Y expertas Se plantean un panorama Mejor del que se disfruta Me refiero a un panorama Desde luego Intelectual Y social Como en la época De la ilustración Conseguiremos Con esas Nuevas vías Y contenidos De la época Actual Por lo que Respecta A la información Conseguiremos Un proyecto Y con su Horizonte Correspondiente Muy parecido Al de la ilustración Europea Del siglo XVIII Y con eso No menosprecio Ni trato de ignorar Otros procesos De ilustración En otras culturas Y en otras Civilizaciones Que la Europea Pero sí Cometo Esta osadía De a la hora De proponer Proponerles Unas reglas Fundamentales Para una ética Intercultural Basarme En un autor De una cultura Y de un tiempo Determinado Como es El pensador Immanuel Kant En sus dos obras La crítica Del juicio Y también La antropología En sentido pragmático Sostiene Esas tres divisas O reglas Fundamentales Para la comunicación Que les he dicho antes Repito El pensar El pensar Por uno mismo El pensar Desde el punto de vista Del otro Y la tercera El pensar De acuerdo Con uno mismo Siempre Haciendo hincapié En el pensar Yo creo Yo creo que eso es bueno Porque a diferencia Del liberalismo Kant nos habla De pensar No de hablar Decidir Actuar Elegir Sino que se remite A una facultad A un hecho social Y cultural Que está En todas las culturas Y prácticamente En todos sus individuos Se piense más O menos De forma más Lógica O más simbólica Más instrumental O más Hacia los contenidos Etcétera Pero todas las Civilizaciones Todas las culturas Promueven Promueven El hecho De que cada uno De que cada una Puedan Pensar No Siempre pensar Por uno mismo Por una misma Pero sí El pensar El testimonio De la religión De la mitología De las relaciones sociales De amistad Etcétera Son signos De que el pensar El reflexionar Han sido Y son Valorados Por prácticamente Todas Las culturas Vayamos pues A desarrollar Como me propongo Hacer Y espero Con su beneplácito Y participación crítica Al final Las tres reglas A partir De esa sugerencia Kantiana Sobre la Comunicación humana En primer lugar Creo que Se puede traducir La regla Del pensar Por uno mismo Como una regla Útil Para Asumir Planteamientos Éticos Que sirvan Para el diálogo Y el acuerdo Intercultural Pensar Por uno mismo Es la regla De la autonomía Kant no la llama así Pero yo creo Que está de acorde Con esa formulación Kantiana El que sea dicha Esa regla Pensar Por uno mismo Como la regla De la autonomía Por lo tanto No se trata De una autonomía Aquí En el sentido Económico Político Cultural A lo liberal Occidental Sino autonomía En el sentido De el hacer Uso Del pensamiento No es una apelación A la autonomía De carácter Liberal Individualista Que sigue Marcando Y no lo Critico Si se me permite Hablar así La agenda Filosófica Moral Y política De muchas sociedades Hoy en el mundo Especialmente De las sociedades Occidentales Que Ubican La autonomía En el meollo En el núcleo Del ideario Político Democrático Si el sujeto No piensa No decide No actúa Por sí mismo La democracia No se sostiene Porque no habría lugar A ciudadanos A ciudadanas Que participaran Que fueran Críticos Que propusieran Nuevas metas En ese En ese contexto Vamos pues A adentrarnos Un poco más En esa regla De la Autonomía Tiene Una Comprensión O puede tenerla A mi modo de ver Tanto Desde el aspecto Racional Racionalista Si quieren Como del Aspecto Emocional Afectivo Dicha regla Ya he dicho Antes Que procuraría Y procuro Que no sea Identificada Con una cultura Determinada Ni con un Esquema Filosófico Concreto Esta regla De la autonomía Por lo tanto Ahí Sus contenidos Sus Connotaciones De carácter Racional Argumentativo Intelectual Se acompañan Creo yo Deben ser Acompañados Con los contenidos De carácter Por lo contrario Perceptivo Emocional Sentimental La autonomía No es solo Un elemento De carácter Intelectual Lo es también De tipo Emocional Por este lado Por el primero Mejor dicho De el significado Racional De la regla De la autonomía Con el Pensar Por uno mismo Con el pensar Por una misma Nos podemos referir Por ejemplo Intento no agotar Los ejemplos Aunque Desde luego No serían infinitos Nos podemos referir O nos hemos de referir A mi entender A lo siguiente A que pensar Por cuenta propia Pensar Por uno mismo Es Deliberar Deliberar De una manera Autónoma Deliberar Y también Actuar Ambas cosas Lo Mental Lo intelectual Y también Lo Lo práctico Lo pragmático Si se quiere ver así También Por lo tanto El pensar por uno mismo Desde un punto de vista Racional De significado racional Empezaría por Esa Esa capacidad Y su uso De Deliberar Y actuar De manera Autónoma También representaría Esa regla El tomar Una distancia Reflexiva Por parte de cada sujeto Cada ciudadano De cada ciudadana De cada miembro De una determinada cultura El tomar El tomar una distancia Reflexiva En relación Con nuestra tradición Con nuestras creencias Y nuestro lenguaje Y otros ítems Otros marcadores Culturales Que ustedes Crean Que se deben agregar ahí Pero el tomar Una distancia crítica Con lo nuestro Con nuestro patrimonio Incorporado Con lo que Llevamos encima Siempre Desde que nacemos En cuanto a adquisición Cultural Sea a través de la familia De la comunidad De la nación Etcétera Es algo que está A merced De nuestro criterio Para ser Reinspeccionado Para ser Reconsiderado Este tomar Una distancia Reflexiva Es un componente Creo yo De el pensar Por cuenta propia De no dejar Que alguien Que otros Piensen Por nosotros Sino de hacerlo Por nosotros mismos Y no dejarnos Influir Por el medio Por otros O por instituciones O personajes Que traten De secuestrar Nuestro entendimiento El pensar Por uno mismo Por una misma Creo que Representa también En cuanto a su contenido En tanto que regla Si se puede hablar así De que una regla Tenga un contenido Yo creo que se puede Y se debe Porque una regla No es una proclamación Simplemente Vacía Sino que La regla Con referencia A una acción A un objeto Es decir A un tipo u otro De experiencia ¿Verdad? Bien Pues creo que Representa El mantener También El saber Mantener Una perspectiva Crítica El ser críticos Pensar por cuenta propia Representa Además de lo que Acabo de resumirles El saber Adoptar Y hacerlo así Una perspectiva Crítica Respecto de cualquier Objeto de pensamiento De cualquier tema Que se presente Ante Nuestro entendimiento Nuestro entendimiento La perspectiva crítica No hace falta Ser un experto No hace falta Ocupar un lugar En Las instituciones Del saber Ni de la política Ni de la ciencia Para poder Cualquier persona Que tenga Una capacidad Suficiente De entendimiento Juzgar por sí misma Y tener Un entendimiento Crítico No hace falta Ser un experto Ni alguien documentado O versado En tal o cual Ciencia O tener Una ilustración Como universitario Para pensar De manera Crítica No pocas veces Personas Que siquiera Están alfabetizadas Cuando nos hablan Cuando toman La palabra Observamos Escuchamos Que tienen Un sentido crítico Que son capaces De tomar Una distancia Y una perspectiva Respecto De su Situación Y de quienes Les rodean Se trata también Para un Pensar Por nuestra cuenta Del hacerlo De manera clara El esfuerzo De pensar Con claridad Es otro De los contenidos Sobre los que Se puede aplicar Esa regla Y que esa regla Va a ayudar A atraernos Y a configurar Repito El pensar De manera Clara Eso está Al alcance También Del entendimiento Común Aunque no se tenga Especial formación Especial documentación Lo que se dice Lo que se piensa Procurar Pues expresarlo Con la máxima Claridad Pensar Por uno mismo Representa 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 también El crecer Y ser capaz De interactuar De intercambiar Con otros En este crecimiento En conocimiento Y conducta Es decir Ser capaces De aprendizaje Ser capaces De incorporar Nuevos conocimientos Nuevos datos Para poder Mejorar Esa capacidad De pensar Por nuestra Cuenta Otro contenido De posible Inclusión En esta regla Es Igualmente Desde el punto De vista Del entendimiento Racional De los costados De los aspectos Más Pues Lógicos Deliberativos De la De la mente Humana El evitar La contradicción Evitar La contradicción No solo Hay que esforzarse En ser críticos En hablar De una manera Clara Sino En procurar No contradecirse Tantas y tantas Vecas Vemos como Incluso Líderes Supuestamente Bien formados En la universidad O en otros medios De cultura Cometen Contradicciones A la hora De expresarse Y ya no digamos En lo que es El 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 conjunto De su conducta En una semana Dicen O mantienen Una opinión Y al cabo De otras semanas Dicen O mantienen Otras Opiniones Eso es Contradecirse Eso no es propio De quien Piensa Por cuenta De sí mismo De sí misma Y no por Por cuenta ajena ¿Verdad? Bien Ese es El aspecto Más relativo A la mente Racional Del pensar Por uno mismo Pero vamos a ver Ahora el aspecto Más relativo A la mente Perceptiva La mente Emocional Que está igualmente Siempre en acto Cuando nuestra mente Funciona No solo Pensamos en términos Lógicos Deliberativos Críticos Autocríticos De evitar la contradicción Etcétera Sino que pensamos Muy influidos Y a veces Sobre todo Influidos Por los aspectos Más Relativos Al sentimiento A la percepción Sensible A A Afectividad Ahí En cuanto a este Significado Emocional Creo que El pensar Por uno mismo Representa El Tener en cuenta El Yo Personal Y concreto El tener en cuenta El yo Personal Y concreto Es decir Nuestro propio yo Personal Y concreto No un yo Abstracto Un yo Generalizado Como se ha teorizado También Por ejemplo Con Seila Benjavib Y otros pensadores Actuales Sino un yo Concreto Y tan concreto Como el yo Personal A la hora De pensar Por uno mismo Hemos de tenernos En cuenta Quienes somos Porque Decidimos Pensar Por nuestra Cuenta Cuál es Nuestra Situación En qué Medida Y sobre qué Imágenes Nos tomamos Nos consideramos Como digo El tener en cuenta El yo Personal Y concreto Luego también Desde este otro Punto de vista Más perceptivo Más emocional El pensar El pensar Por uno mismo Representa El considerar El insight El examen Interior La introspección Esa invitación Al insight Es algo Característico Del esfuerzo De pensar Por uno mismo Es decir Tratar De revisar Constantemente Nuestras actitudes Nuestras intenciones Los intereses Más profundos Nuestras pretensiones Etcétera La invitación Al insight Y también Como no Representaría Como contenido El pensar Por nuestra cuenta El ser capaces Y hacerlo así De reinspeccionar Incluso si cabe De reformar O rectificar Todos aquellos Valores De los cuales Depende Y ha dependido Hasta el momento La formación De nuestra personalidad La formación De nuestras Convicciones morales Más personales Como digo El ser capaces De reinspeccionar Reformar Y Tomar conciencia De nuestros propios valores Eso no es fácil Incluso requiere Valentía Requiere el coraje De preguntarse Por las propias convicciones Por La propia Adhesión A tales O cuales Valores Principios De fe Lealtades Etcétera No es fácil Solo las personas Más lúcidas Y valientes Pero no es algo privativo Ni mucho menos De los intelectuales Ni de la gente Ilustrada Pueden llegar A hacer algo Parecido a eso A ser capaces De esta reinspección Y si cabe De esa reforma De sus adhesiones De valor Personales Bien Como ven O supongo que se puede ver Esa regla De la autonomía Considerada En sus diferentes contenidos Unos más racionales Que otros Y otros Más Emocionales Afectivos Que aquellos Conduce Al principio En definitiva De tomar Una distancia Reflexiva De tomar Una distancia Reflexiva Respecto De lo que pensamos Siempre que pensamos Si tomamos Una distancia Reflexiva Hacia lo que pensamos Estamos ya Incorporando Aunque no nos lo propongamos Así Esta regla De pensar Por nuestra cuenta Pensar Por cuenta Propia No ajena Es ese Tomar Una distancia Reflexiva Con los objetos Con cualquier objeto De nuestro pensamiento Sea un objeto Externo Sea un objeto Interno Como el propio yo Sus principios Sus adhesiones Sus lealtades Etcétera Ese pues Ese contenido De la Regla Del pensar Por uno mismo La distancia Reflexiva Saber hacer eso Por lo tanto Podemos pasar ya Siempre de una forma breve Como Ven Y quizá No pueda ser menos En nuestro contexto A la siguiente Regla Para una Ética Intercultural La regla De imaginarse Uno mismo Una misma En el lugar De la otra persona Es decir A la hora de pensar Hacer el esfuerzo De Preocuparse Por lo que El otro O los otros Están pensando Y no sólo Tener en cuenta Nuestro propio Pensamiento En cualquier Foro En cualquier Situación Incluso Conflictiva En que tengamos Que debatir Sobre elementos Morales Para alcanzar Acuerdos Tendremos Tendremos que Tendremos que Permitirnos Este esfuerzo Tendremos que Hacerlo Y no quedarnos Solamente En nuestras Pretensiones De validez Sino Tener en cuenta Las pretensiones De validez De nuestros Interlocutores Por más adversarios O enemigos Que sean Si no hacemos Este esfuerzo No comprenderemos Su intencionalidad Y por lo tanto Nos privaremos Nos veremos Limitados A la hora De proponer Y de adherirnos A nuestras Propias Pretensiones Para que Estas Fructifiquen Deberemos Ser conscientes A la vez De las Pretensiones De los Demás Y Verificar Por qué Las Tienen Y por qué Las muestran Es decir Que se trata De la regla De la Reciprocidad Kant no la llamaba así Pero yo creo Que se puede Bautizar Por decirlo De esta manera De este modo La regla De la reciprocidad Es decir La de Pensar Teniendo en cuenta La perspectiva De pensamiento Del otro Lo cual no Significa El tener Que Identificarse Con el otro Ni mucho menos El participar De su pensamiento Ni mucho menos Pero sí que Implica Ese tomar Un interés Por el otro Aunque de antemano Sepamos Que no Llegaremos Ni A asumir Su perspectiva Probablemente Ni Parte de sus Planteamientos Sean O buena parte De ellos Sean De nuestra simpatía De De una Previsible De aceptación Por nuestra Por nuestra Parte Eso exige El pensar Teniendo en cuenta La perspectiva La situación De las otras personas Que se encuentran Como interlocutores O en relación Discursiva Con nosotros Eso exige Como supongo Se puede ver Un cierto Descentramiento Del propio yo Así como En la aplicación De la regla anterior Pensar Por uno mismo Se mantiene El principio De un yo Más o menos Coherente Y estable El yo Que se afirma Y que dice No quiero dejar Que otros Piensen Por mí Y yo soy capaz De pensar Por mi cuenta Y eso representa Una adhesión Al propio yo Una proclamación Del yo Que no quiere Entregarse Al yo De los demás En esta otra regla El pensar Teniendo en cuenta El pensamiento De otro El yo Se ve Fracturado Y tiene que Verse fracturado Es un yo Que tiene que saber Extindirse Tiene que saber Pues Descentrarse Para Tomar ese interés Por el yo De los demás Por las razones De sus Requerimientos De sus planteamientos De valor De sus Finalidades de acción Exige La regla De la reciprocidad Este Autosacrificio Del yo Sin tener Que desentendernos De él Ni mucho menos Para abrirse Al yo De los demás Al por qué Sostienen Esa o Aquella Opinión Por qué Mantienen Este o aquel Interés En tal o cual Situación En que debamos Discutir Con él O con ella O con ellos En definitiva La regla Pues De la reciprocidad En cuanto a sus contenidos Más intelectuales Más racionales La regla De la reciprocidad Del pensar Teniendo en cuenta El pensar Del otro Tiene Por lo menos Los siguientes contenidos A mi juicio En primer lugar Se trata de una regla Que exige La apertura Hacia los demás El ser capaces De abrirnos A los demás Ya digo Que no se trata De una entrega De una sumisión De un ceder Por ceder Sino de un abrirse Lo cual no es Comprometerse Con el otro O los otros Simplemente se trata De abrir nuestra mente De abrir nuestro juicio Y tener La lucidez Y la valentía De acercarnos Para preguntarnos Por qué Dice lo que dice O piensa lo que piensa Esta es por lo tanto La significación Del abrirse A los demás Otro elemento De contenido Para la misma regla El elemento Que representa El tratar De poseer Información De los demás Del otro De la otra Tratar De interesarnos Sobre los datos Que califican A esa persona O a ese grupo O a tal sociedad Y que hemos de tener En cuenta Para mantener Un diálogo O un intento De diálogo A veces Habrá muchas dificultades Con los demás Es decir Hay que Prestarse A esta operación De recabar El máximo posible De información Sobre el planteamiento Del otro A menudo Cuando poseemos Esta información Cambia Cambia No siempre Radicalmente Pero cambia Nuestro juicio Y nuestra actitud Que hasta aquel momento Teníamos del otro Otras veces no Por más información Que tengamos del otro Seguimos confiados En que nuestra perspectiva Es la mejor Y la del otro Está equivocada Porque no compartimos Su interés Su actitud Su compromiso De valor O su conducta Como sea ¿Verdad? Pero es un esfuerzo Que hay que tomarse Para esa reciprocidad Interesarse Por el otro Procurar Tener información De su situación En tercer lugar Creo que es muy bueno También Para la reciprocidad El diálogo Por descontado Y el diálogo En este caso Argumentativo Es decir A la manera Si se puede hablar así Occidental El diálogo argumentativo Que se hace A través de la palabra A través del discurso Del intercambio De intereses Mediante la locución Mediante la proclamación De esos intereses De la sujeción De ese diálogo A principios Lógicos Como ese principio De la no contradicción Etcétera Es decir Desde un punto de vista Racional Y de Atender a los componentes Más intelectuales Más del entendimiento Abstracto En la reciprocidad Se va A exigir Que seamos Capaces De mantener Un diálogo Con nuestros Interlocutores Con nuestros Adversarios También Pero un Diálogo Que muestre Esa capacidad La capacidad De argumentar La capacidad De argumentar Por otra parte Creo que Otro contenido Básico De esta regla Es El ser capaces De La Reversibilidad De desarrollar Una relación Reversible En nuestra Interacción Con los demás Una relación Reversible Es decir De tener en cuenta Las consecuencias De nuestra Acción De nuestro pensamiento Con respecto a los demás Y viceversa De ellos Con respecto A nosotros Que la interacción Como saben Siempre se acompaña De efectos De consecuencias Y que nosotros Sepamos Advertir Y utilizar Esos efectos Esas consecuencias A la hora De nuestro trato Recíproco Con los demás La cuestión De la reversibilidad Creo que Es muy importante Ahí Como digo Saber avanzarnos A los efectos A las consecuencias De nuestros planteamientos Pero también De los planteamientos Del otro Tiene que ser De gran utilidad Para poder desarrollar Esa regla De la reciprocidad Ese avanzarse A las consecuencias De nuestra habla De nuestras pretensiones Pero también Del habla Y de las pretensiones De los demás Bien Esos son unos cuantos puntos Podríamos añadir más Pero no les voy A marear Ni agotar Con más determinaciones Y pasemos ahora Al contenido Más perceptivo Más emocional De la regla De la reciprocidad Vamos a ver Yo creo que aquí Es muy importante Tener en cuenta Al otro A los otros En su individualidad Concreta Tener en cuenta Al otro Individual No al otro Generalizado Al que Comúnmente Se refiere La filosofía La psicología Y otras disciplinas De conocimiento social Que Cuando hablan Del otro O de los otros Se refieren Quizá No se puede hacer Otra cosa Porque se trata De la teoría A un otro A unos otros Muy abstractos Muy generalizados Vaya usted A saber Qué contenidos Qué clase De experiencias De marcadores De elementos Distintivos Acompañan Y nutren Ese concepto A ese concepto Del otro De los otros En la reciprocidad Lo que debemos Creo yo Promocionar Promover Es Ese Tener en cuenta Al otro Como un otro Individual Y concreto No generalizado Ante nuestros Interlocutores Habrá que Pues Tener en cuenta En nuestra percepción En nuestra sensibilidad Sus Circunstancias Sus determinantes Más contingentes Su estado de salud Su Ascripción Geográfica O cultural Su Género En fin Y Muchas otras más Características De la personalidad Individual También En esta Regla De la Y para esta regla De la reciprocidad Creo que es muy importante El mantener Y saber mantener La curiosidad Hacia los demás Hacia el otro Hacia los otros La curiosidad Sin curiosidad No hay diálogo Intercultural Ni ética intercultural La curiosidad Forma parte Del saber Del acercamiento Al saber Como saben ustedes Como universitarios Nadie habría cursado Lo que está cursando O ha cursado Sin tener curiosidad Por su disciplina Por su profesión Y también En el debate Intercultural A la búsqueda De acuerdos Morales La curiosidad Por el otro Por los otros Es algo Básico Los demás El otro Los otros Se dan cuenta Cuando De cuando Nosotros carecemos De esa curiosidad O cuando Renunciamos A ella No digo que Si no se tiene Haya que aparentarla Pero si se tiene Hay que Dotarse De los cauces Más adecuados Para proyectar Esa curiosidad Sin inmiscuirse Claro está En la esfera Íntima Del otro Para que Desde este Afán De saber Para que Desde esta Curiosidad Nos pueda ir Aflorando La realidad Y los intereses Del otro La curiosidad Es fundamental Porque cuando No existe Nuestra actitud Nuestra forma De percibir El otro Se limitan A lo receptivo A lo pasivo Y hay que ir Más allá De esa condición Y Con la curiosidad Y por ella Acercarse mejor Al otro Que simplemente Estar receptivos Ante su figura Ante sus demandas Creo Que Otra característica De la Regla De la reciprocidad Es El saber ejercer Saber mantener Con el otro Con los demás Una reciprocidad Permítanme que la llame así De tipo complementario No simplemente formal Sino de tipo complementario Es decir En que se trabaje Porque tal reciprocidad Corresponda a una Relación real De bilateralidad De interacción De intercambio No siempre lo vamos a lograr Pero la relación de reciprocidad Tiene que plantearse De principio Esa pretensión Que tal reciprocidad No sea meramente intelectual De un simple cambio O intercambio de datos De intereses Que se anotan Y ya está Sino que Corresponda A una A un vínculo O a una pretensión De vínculo Que cree Complementariedad Entre los Interlocutores La relación Digo De reciprocidad Complementaria Especialmente Para el ámbito ético Quizá para el ámbito Económico Político Donde lo competitivo Están más A la A la A la A la defensiva Y más presentes Y actuantes En cambio Para los debates De carácter cultural Y específicamente De carácter ético El preocuparse Por una reciprocidad Complementaria No abstracta Ni egoísta Creo que Es de Gran utilidad Y de Una Evidente Creo yo Significación Significación Moral Hay que saber También Promover Desde Y con La regla De la Reciprocidad La Heteronomía No sólo La autonomía Es importante Para la Relación Moral Y para Llegar A Descubrir Y aplicar Si se Hayan Principios De acuerdo Ético Entre culturas Entre sujetos Incluso Dentro De una Misma Cultura Sino Que Como digo Hay que Plantearse La Heteronomía Generalmente La ética Occidental Se Cifra Desde La Autonomía Y Le Repugna La Heteronomía Se La Rechaza Se Dice Que No es Propio Del Juicio Ni Del Comportamiento Moral Yo creo Que eso Debe Ser Revisado Ya Hay Algunos Autores Que Lo Hacen Especialmente Desde La Llamada Ética Del Cuidado Desde Las Éticas Más Influidas Por Las Preocupaciones De Género Por Los Determinantes Culturales Pero No es Lo Habitual Lo Habitual Es Que Prevalezca Este Márchamo Académico Un Tanto Masculinista De Entender Que Lo Autónomo Tiene Que Rechazar Siempre E Imponerse Sobre Lo Heterónomo Y Lo Heterónomo No Siempre Es Malo El Tener En Cuenta Nuestras Dependencias Si Esas Son Admisibles Y Admitidas Respecto De Los Demás Es Algo Propio De La Reflexión Ética Y Del Comportamiento De Este Tipo Ético También El Tener En Cuenta Estas Interdependencias Y Dependencias Que Asumimos Libremente Y Voluntariamente No Toda Dependencia No Toda Interdependencia Es Querida Por Nosotros Muchas De Ellas Las Desechamos Si Se Trata Por Ejemplo De Relaciones De Sumisión De Esclavitud De Poder Etc Esa Heteronomía No Gusta Ni Tiene Por Que Gustar Al Contrario Desde Un Punto De Vista Ético Es Razonable Rechazarlas Pero Otras Formas Y Contenidos De La Heteronomía No Son Rechazables Al Contrario Creo Que Desde Un Punto De Vista Ético Pueden Y Deben Ser Defendidas Por Ejemplo Respecto De Los Mayores Respecto De Las Personas Que Nos Quieren Que Nos Cuidan Respecto De Aquellos Con Los Que Tenemos Una Deuda De Tipo Intelectual O De Tipo Moral Porque No Dejarse También Influir A la Hora De Pensar Por Esas Personas Y Sus Circunstancias Hay Ciertas Experiencias De Heteronomía Que A Mi Juicio Son Convalidables Ético No Podría Existir Una Actual Ética Del Cuidado Si No Considerásemos Buenas Determinadas Formas De Heteronomía Llega Un Momento En Que La Persona Depende De Otras Personas Ya Empezó Así En Nuestra Infancia Que Dependíamos De Nuestros Tutores De Los Maestros Etcétera Pero Luego También Dependemos De Nuestros Profesores En El Buen Sentido De Dependencia De Nuestros Amigos Que Más Bien Nos Aconsejan De Quienes Tratan De Ayudarnos Dependencia De Responsables Por Ejemplo De Nuestra Salud Cuando Tienen Que Velar Médicos O Médicas Enfermeros Enfermeras Por Nosotros Hay Una Dependencia De Estas Personas Y Asumimos Libremente Y Queremos Que Siga Existiendo Tal Tipo De Dependencia Probablemente O muy Posiblemente Cuando Lleguemos Ya Ancianos A muy Ancianitos Vamos A tener Que Depender De Otras Personas Y Nos Encontraremos En Una Situación De Heteronomía En Que Serán Otras Personas Las Que Defiendan Nuestra Identidad Porque Nosotros Ya No Nos Podremos Valer Para Defender Nuestra Identidad Ni Si Podremos Hablar Y Quizá Y No Lo Deseo Para Nadie Claro Está Ni Degeneración Nerviosa Propia Muchas Vetes De La Edad Avanzada Serán Otros Otras Las Que Nos Digan Quien Somos Quienes Somos Las Que Recuerden Lo Que Hicimos Lo Que Fuimos Las Que Defiendan Nuestra Personalidad Habremos Transferido Nuestra Identidad A Otros Para Que Sean Ellos Y Ellas Los Que Se En Mejores Condiciones Para Ayudarnos Quienes Recuerden Esta Identidad Por lo tanto La Heteronomía Tiene Una Gran Importancia En La Relación Intersubjetiva Y También De Carácter Moral Y En La Reciprocidad No Se Puede Ignorar Esa Importancia Insisto De La Heteronomía Junto Con La Autonomía A Mi Modo De Ver Las Personas Nos Desarrollamos O Deberíamos Desarrollarnos Como Sujetos Autónomos Y A La Heterónomos La De Una Autonomía Interdependiente Es quizá Aquella Que más Nos Caracteriza Moralmente A quienes Estamos Preocupados Por Nuestra Autonomía Personal Y También Nos Interesa La Relación Con Los Demás Una Autonomía Interdependiente Bien Creo que También Forma Parte De Los Contenidos Emocionales De La Regla De La Reciprocidad El Tener En Cuenta Además De Como Decía Antes El Diálogo En Clave Argumentativa Lo Que Se Suele Hacer Bastante Bien Aunque Desgraciadamente A veces Sea Para Finalidades Muy Impropias E Indeseables El Tener En Cuenta El Diálogo Argumentativo Pero Además Digo El Diálogo De Carácter Conversacional La Mayoría De Las Culturas Del Mundo Entienden Mejor Ese Diálogo Que El Primero Más El Diálogo Conversacional Que El Diálogo Propiamente Argumentativo En Que Es El Logos Los Planteamientos Lógicos La Claridad A la Hora De Exponer Nuestros Intereses Por Decirlo Así El Toma Y Daca De Cada Planteamiento Partidista O Particular Los Que Actúan En El Diálogo Conversacional No Es Este Do Ut Des El Que Tiene El Protagonismo Es El Tiempo Mismo El Espacio Mismo Del Diálogo La Calma La Reflexión La Participación Simbólica El Ritual Los Medios De los Que Nos Valemos Medios Físicos Medios Simbólicos Para Mantener Este Diálogo Conversacional Para Para Tener Una Relación Moral Con Otras Culturas Con Sujetos Incluso De Nuestra Cultura Pero Con Otro Planteamiento De La Cultura Habrá Que Saber Desarrollar Ese Diálogo Que Exige Una Cierta Maestría Una Cierta Madurez El Diálogo Conversacional Es 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 Sentarse A La Mesa O Sentarse En El Suelo Ante Unas Tacitas De Té Y Decir No Hay Prisa Y Explícame O Cuéntame Lo Que Quieras Y Generalmente Nos Contarán Un Cuento Una Narración O Un Chiste O Lo Que Sea O Unas Peripecias O Unas Experiencias Recientes De Aquella Comunidad Hay Que Dejar Fluir Eso Hay Que Dejar Fluir Y Dejarse Fluir En Ese Diálogo Para Que Poco A Poco Vayamos Entrando En Lo Que Nos Interesa Y Lo Que Quizá También Le Pueda Interesar Al Otro Que Era Lo Que En Principio Nos Convocó A Ese Diálogo Por Ejemplo El Llegar Acuerdos O El Discutir El Por Que No Se Llega Acuerdos Que Ya Es Una Forma Pues De Intentar Llegar A Un Acuerdo ¿Verdad? Pues Bien El Diálogo Conversacional Generalmente En Liderazgo Es El Triunfar Mediante El Discurso El Imponerse Sobre El Otro Sobre El Oponente Mediante Los Recursos De La Palabra Las Pruebas Lógicas Documentales Etcétera Generalmente No Se Sabe Mantener Este Tipo De Diálogo Y Son Otras Culturas No Occidentales Son Otras Formas De Pensar Y De Proceder Las No Liberales Las No Individualistas Quienes Nos Enseñan Que El Diálogo Paciente Que Se Sirve De Los Medios Indirectos De La Narración Del Encuentro Del Intercambio Etcétera Es También Un Diálogo Muy Útil Por Último La Regla De La Reflexividad Que Nos Dice Que A La Hora De Pensar Pensemos De Acuerdo Con Nosotros Mismos Elemento Clave Este De Acuerdo Alguien Se Preguntará ¿Qué Significa Ese Pensar De Acuerdo Con Uno Mismo Con Una Misma Porque Eso Puede Tener Muchas Interpretaciones O Ninguna Si Uno Considera Que Ese Pensar De Acuerdo Con Uno Mismo Es Como Una Invitación Pues A La Meditación Trascendental O A Practicar El Vacío Del Nirvana O Algo Parecido No No El Pensar De Acuerdo Con Uno Mismo Puede Creo Yo Entenderse Del Siguiente Modo Del Modo Más Racional Pensar De Acuerdo Con Uno Mismo Es Saber Establecer La Conexión Saber Establecer La Conexión Entre Uno Y Uno Mismo O Una Misma Saber Conectar Con Uno Mismo Hannah Hannah Allen Decía Que Se trata De En la Vida Para Buscar La Felicidad Como Uno De Sus Ingredientes Vivir Explícitamente Con Una Misma Vivir Explícitamente Con Uno Mismo Saber Mantener Este Trato Explícito Con Quienes Somos Nosotros El Yo Y El Uno Mismo No Siempre Coinciden A Veces Nuestro Yo Acarrea O Se Acompaña Con Un Con Un Self Con Uno Mismo Con El Que No Se Lleva Demasiado Bien Porque Es Un Yo Aparente Público Lógico De Aspiraciones Que Acompaña Y Mal Acompaña A Un Sujeto Interior Que Bien Sabemos Bien Intuimos Que No Es Tan Lógico Ni Público Ni Claro Ni Convincente Como Como Ese Yo Que Solemos Proyectar Al Exterior ¿Verdad? Entonces Saber Establecer Esta Conexión De Quienes Somos Para Los Demás Para Nosotros Mismos En Nuestra Pretensión De Un Yo Ideal Pero También De Quienes Somos En 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 Nuestra Intimidad En Nuestra Subjetividad En Nuestros Miedos En Nuestras Ilusiones A veces Infantiles Incluso Eso Eso Digo Saber Establecer Esta Conexión Es Desde un Conexión O Principios Si le complace, si está de acuerdo, ningún problema, pero si le inquieta, si se siente en contradicción, si ve que ahí hay un doble juego o hay una inautenticidad, pues quizá deba revisar sus actitudes ante los demás y ante sí mismo en ese tema. Por lo tanto, a la hora de reflexionar, tenerse en cuenta a sí mismo es efectivamente el tener en cuenta nuestra propia persona. Y nuestras inquietudes, nuestras preferencias. Llega un momento de la vida en que la madurez, en que el desarrollo de nuestra investigación, de nuestros estudios, de nuestra profesión, demandan que ya no actuemos como cuando éramos jóvenes estudiantes, sino que aquello que proclamamos que es lo cierto, lo debido, lo objetivo, lo acertado, lo sintamos así y lo hagamos parte de nosotros. O que por lo menos lo que sentimos, pensamos que es parte de nosotros, tratemos de exponerlo lúcidamente como lo acertado, lo objetivo, etc. Y tarde o temprano, seguramente más temprano que tarde, se notará que esta persona tiene una madurez que otros, más pedantes, más intelectualistas, más fríos a su manera de exponer y de debatir, pues no tienen. En fin, creo que otro contenido para ir acabando de esta regla de la reflexividad es tratar de enfatizar, tratar de madurar al máximo, por decirlo así, las habilidades, las capacidades que cada uno, cada una de nosotros tenemos, para tratar de ser consistentes como personas individuales, como sujetos personales, con nuestro trasfondo emocional personal y con nuestro trasfondo cultural, que recibimos fundamentalmente del exterior. tratar de buscar, como digo, esta consistencia, preguntarnos por si somos consistentes a la hora de relacionarnos con nuestro propio background, con nuestro propio trasfondo emocional y con el trasfondo que también nos acompaña y nos nutre como personas de carácter cultural. A la hora de, por lo tanto, de pensar, hay que pensar de acuerdo con uno mismo, lo que exigiría, creo yo, el desarrollar, el enfatizar estas habilidades, estas capacidades. Lo que he decidido pensar, lo que creo que es bueno hacer, desde el punto de vista ético, moral, lo asumo como no contradictorio, como no antitético con mi trasfondo emocional, con mi trasfondo cultural, con lo que soy, en último término, si se asume, si no se ve contradicción en ello, seguramente estaremos en la buena senda de pensar de acuerdo con nosotros mismos. Porque bien puede ser que hayamos superado las pruebas de pensar autónomamente y de pensar teniendo en cuenta el pensar del otro, que hayamos superado estas dos exigencias, una de autonomía, otra como de heteronomía, en el sentido que les decía antes, de preocuparnos, de curiosear por los demás, pero en cambio, después de haber superado estas exigencias, decirnos que como no concuerda nuestra conclusión con nuestra intimidad, con nuestra personalidad, tenemos que desestimar lo que hasta entonces hemos considerado como claro y asumible, tanto por uno como por los demás. Pongamos el ejemplo de la pena de muerte, o el ejemplo de la libertad de expresión, o de la libertad absoluta en Internet, por ejemplo. Si hemos llegado a la conclusión pensando libremente, autónomamente, y pensando también desde el punto de vista de los otros, que, ya digo, que es un ejemplo, no sé si es muy afortunado, que en Internet debe haber absoluta libertad, quizá uno pueda sentir luego, en su interioridad, que no está de acuerdo con esta conclusión. Porque, ¿qué ocurriría si en otro momento uno mismo, o sus hijos, o unos menores, etcétera, asistieran ante la computadora a determinados contenidos de Internet que damos por descontado, que pueden ser hirientes o impropios, incluso de nosotros mismos en ciertas ocasiones, y ya no digamos de menores de edad. Si en nuestra intimidad, en nuestra subjetividad, por nosotros mismos no estamos de acuerdo con una conclusión tal, máxima libertad, ninguna limitación en Internet, digo que es un ejemplo, podríamos poner ahora centenares, si me permiten abusar de ejemplos. Si llegamos a esta conclusión, que lo que hemos mantenido mediante el esfuerzo de autonomía y de reciprocidad no es de recibo por nuestra persona y lo rechazamos, creo yo que habremos puesto en práctica el tercer requisito, la tercera condición básica para lograr un acuerdo moral con los demás. Aquello que uno mismo, que una misma, en último término, no acepten para ellos, quizá o probablemente no sea bueno, ni para él ni para otros. Yo creo que esas tres reglas se corresponden, voy acabando, se corresponden respectivamente con contenidos de valor. Son reglas, por lo tanto no son formulaciones de contenido, pero se corresponden, vienen a corresponderse, a ser como el correlativo de contenidos de valor, por si alguien cree que con solo reglas no se puede mantener un diálogo intercultural. La regla de la autonomía creo que se correlaciona con el valor de la dignidad y de la dignidad humana. La dignidad está pensada para proteger la autonomía, para suscitar la autonomía, y da por descontado que las personas son autónomas. Y porque son autónomas, porque pueden pensar por sí mismas y no son objetos, sino que son sujetos que piensan o pueden pensar por sí mismos, por eso aplicamos el valor de la dignidad a estas personas. La regla de la reciprocidad creo que se corresponde, por otro lado, con el valor moral también del respeto, o mejor dicho, del respeto mutuo, porque en el respeto se trata de respetar en sentido horizontal, buscando la máxima equiparación, la máxima igualdad entre quienes se respetan. No vale, por decirlo así, el respeto vertical de supremacía de quien dicta las reglas de respeto, por encima de quienes están menos preparados o tienen menos condiciones para actuar pensando y comportándose según el respeto. La reciprocidad es el equivalente, entiendo, a la aplicación del valor con contenido del respeto, e insisto, del respeto mutuo. La mutualidad, el sentido reciprocalista del respeto, creo que debemos recordarlo siempre, que no es admisible que sean solo unos y no otros, aunque concernidos en el mismo debate, aunque implicados en la misma situación que se está discutiendo, los que den lugar al respeto, que sean unos los que respeten y otros los respetados. No, todos tienen que ser copartícipes en el respeto y también en las reglas que se fijan para este respeto. Y por último, la regla de la reflexividad, a mi modo de entender, se correspondería, tendría su correlato con el valor moral también de la responsabilidad. La persona responsable es la persona que asume sus actos. Y la regla de la reflexividad exige eso, exige considerar si asumimos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, lo que en principio damos por bueno, porque si no lo asumimos, en otras palabras, no podemos hacernos responsables de esos elementos. Yo creo que la regla de la reflexividad es, como tal regla, el correlato de lo que ya no es una regla, sino que es un contenido, en este caso un objeto moral, como valor moral, que es el contenido, el valor moral de la responsabilidad. La persona responsable debe ser reflexiva, y a su vez la persona reflexiva es la mejor preparada para ejercer la responsabilidad, es decir, para el ser capaces de dar respuesta cuando se nos inquiere de por qué hacemos lo que hacemos. En una sola palabra, esas tres reglas y esos tres valores correlativos a ellas, autonomía, reciprocidad, reflexividad y, como digo, dignidad, respeto mutuo y responsabilidad, se resumen en una sola regla y en un solo valor, si me permiten este resumen tan lacónico, se resumen en la regla y en el valor de respetar, de respetar. El respeto es lo que importa y lo que es más beneficioso, entiendo, en cualquier situación de diálogo intercultural haya más o menos conflicto entre los interlocutores, haya o no haya conflicto abierto y disensión fuerte entre esos sujetos. Tener en cuenta que, ante todo, hay que proceder de forma respetuosa. Si lo que nos aplicamos en cualquier ocasión, en que haya que buscar unos parámetros, unos estándares básicos de carácter ético para entendernos en la diversidad, yo creo que lo fundamental, lo que nunca podemos olvidar, es que en nuestra aproximación al otro hay que mantener siempre una actitud de respeto, no ir con prisas, considerar que el otro es otra persona, por más equivocada que esté, por más que la despreciemos en algunos aspectos, pero que es otra persona, es otro sujeto humano, aunque sus ideas, aunque su comportamiento no merezca nuestro respeto, como individuo humano merece nuestro respeto. Y por lo tanto no podemos acercarnos a él de buenas a primeras, pues con un trato agresivo, ni humillante, ni ofensivo de ninguna de las maneras. La regla del respeto, proceder cuidadosamente. Proceder cuidadosamente es la consigna, es la regla mágica que, entiendo, nos va a ayudar siempre ante cualquier conflicto de intereses y de valores en toda situación social y política que consideremos. Muchas gracias. Y ahora tienen ustedes la palabra. Adelante. Yo estoy con una duda con respecto a la regla de la reciprocidad, porque siento que en determinado momento podemos caer en algo de paternalismo, que sucede muchas veces en cuestiones de apoyo a otras culturas. Estoy pensando, por ejemplo, en los indios Tarahumara, que a la hora que la gente va y les quiere dar algo porque sabe que lo necesitan, no lo reciben y le dicen, dame, pero lo que tú traes puesto, que tú traerías. Y eso a veces se interpreta mal, porque se va como que en un plan más paternalista. Cuenta una anécdota una escritora de que fue con cobijas cuando estaba haciendo mucho frío y el indígena le dijo, no quiero eso, quiero lo que traes tú, un saco. Ese saco sí me lo pongo, tu cobija no la quiero. Entonces, no sé si eso tenga que ver con una mala interpretación de la reciprocidad, y el no entender a la otra cultura. Claro, muy bien, muchas gracias. Usted pone un ejemplo que es seguramente lo mejor para empezar a reflexionar, para continuar nuestra reflexión. Yo por eso he hablado, cuando he tratado sobre la regla de la reflexividad, de que tiene que fomentar, y ella misma tiene que ser el resultado en sus aplicaciones del fomento, de una reciprocidad complementaria. Evitar esa verticalidad, esta supremacía, esa desigualdad o desequilibrio entre quien puede o tiene o sabe más y quien puede o sabe o tiene menos. Esa es una experiencia constante en el debate moral. Las apelaciones de filósofos como Habermas o Rawls a la equidad y al equilibrio reflexivo, a la igualdad de los interlocutores, no dejan de ser, con todos mis respetos, aspiraciones ideales a un foro, a un círculo de interlocutores, de agentes, que bien pocas veces se da, que bien pocas veces se da. Y a mi modo de ver, se trata de una situación utópica, el que haya en un foro de debate o ante una situación en que se debata, unos con más poder, otros con menos, unos con más sabiduría, otros con menos, en que se debata algo de tipo moral, como la libertad, la igualdad, la distribución equitativa de bienes, etc. Siempre o casi siempre lo que hay es una gran desigualdad, un gran desequilibrio en las capacidades, en las situaciones, en las competencias de quienes interactúan. No se da esa situación ideal de diálogo a la que apela Habermas o esta posición original de la que nos hablaba o habla también la obra de John Rawls. La experiencia es que es todo lo contrario, que hay desigualdad, que hay asimetría y la ética tiene que contar como reflexión sobre la moral con ello, tiene que darlo, desafortunadamente, por descontado, porque es la propia situación humana en que hay ese desequilibrio. Entonces, si nos esforzamos por que la reciprocidad sea complementaria, por que el diálogo, como decía al final de mi exposición anterior, sea un diálogo no solo argumentativo, sino conversacional, creo que iremos logrando que se eviten estas situaciones contradictorias, desesperantes para quien tiene un mínimo de sensibilidad moral como las del ejemplo que usted muy bien nos reporta. Pero eso, incluso el ejemplo tan claro y contundente como el que usted nos ha puesto, creo que no cercena, que no quita validez al querer actuar de manera recíproca con los demás, especialmente querer pensar teniendo en cuenta también la perspectiva del pensamiento del otro. Creo que un ejemplo muy acertado como el que usted nos da y otros que podríamos oponer, no quitan, creo, la validez de esta pretensión, de que haya reciprocidad y en lo posible el máximo de reciprocidad. Hay un comentario justamente de Luz Graciela Castillo, del Estado de México, que va en este sentido. Dice, en cuanto a la regla de la reciprocidad, ¿no es necesario buscar la manera de garantizar la equidad entre los interlocutores? Me refiero al hecho de que la búsqueda de los acuerdos entre grupos distintos generalmente están planteados entre uno que parece ser dominante y otro en desventaja, y se dan en el contexto del conflicto y no de la concordia. ¿Cómo encontrar entonces esa reciprocidad si los interlocutores, muchas veces forzados al diálogo, no se ven dispuestos a entrar en la reciprocidad misma? Muy buenos ejemplos están saliendo hoy, ¿verdad? Claro que sí, pero en fin, la teoría tiene que afrontar las situaciones reales y contingentes, y para eso está, como teoría, ser capaz de reflexionar sobre aquello imprevisto, aquello que de entrada para la teoría no complace o parece no concordar, una buena teoría tiene que saber dar respuesta también a ello y poder adaptarse a ello. No digo que la que modestamente les propongo debatir estos días lo consiga, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero la reciprocidad es un esfuerzo, es decir, es un desideratum, es el deseo de que haya tal reciprocidad. Para empezar es ese conato, es ese movimiento del espíritu, del intelecto, de la personalidad moral, de la persona que somos, para, incluso ante nuestro adversario, hacer este esfuerzo de intercambiar intenciones, intereses, discursos, de manera lo más simétrica posible. Que partimos generalmente del desequilibrio, del conflicto, de la oposición de intereses, es obvio. Por eso existe la ética, porque si no se partiera de la constatación de que por lo general tenemos intereses distintos y de que muchas veces competimos abiertamente, ya no existiría la ética. Si existe es porque hay ocasiones muy poco éticas, que nos hacen demandar, requerir la reflexión y la actuación de este tipo, de tipo ético. Es decir, la ética ya da por descontada la experiencia como la de situaciones que ellas mismas contradicen cualquier pretensión ética. El diálogo entre el poderoso y el que está sujeto a su ordeno y mando. El diálogo entre el adulto y el menor, entre el hombre o la mujer de la ciudad y el que vive en una situación vulnerable lejos de ella, ¿verdad? Eso tiene que darlo por descontado, desafortunadamente, la reflexión ética. Y ahí, pues, ya digo, insistir en que la reciprocidad se trata de una pretensión. Se trata del deseo de que haya reciprocidad. No es algo que ya damos de hecho por descontado. Desde un punto de vista ético no se da eso por descontado, sino que se da por descontado lo contrario, de que haya asimetría. De que haya asimetría. Y, por lo tanto, este carácter desiderativo, de desideratum de la reciprocidad, yo creo que es lo que debemos tener más en cuenta más a continuación. En segundo lugar, procurar obtener aquellos medios, aquellos recursos, instrumentos, para decirlo más pedantemente, aquellos protocolos, que nos puedan ayudar mejor en el desarrollo, en la aplicación de este desideratum, de este deseo de reciprocidad. Entonces, ante la cuestión de Luisa Graciela, yo le diría y le digo, en resumidas cuentas, eso. Recordar que se trata de un deseo y también de que con él hemos de saber encontrar, desarrollar, desde luego que habrá dificultades, pero los elementos instrumentales para poder aplicar, con más fortuna que infortunio, esos deseos de reciprocidad. No se me ocurre una respuesta más práctica que esa. Dígame, ¿hay más palabras pedidas ya desde hace unos minutos? Bueno, ya que dispongo del micrófono, referente a lo anterior de la reciprocidad y del ejemplo que acaban de poner, yo pienso que la reflexividad de cómo me pudo la reacción del otro, qué me dice a mí, desde la ética, pues, qué me dice a mí el que el otro me haya rechazado, lo que le di probablemente lo sintió como desde alguien superior, y me esté exigiendo que le dé algo que yo considero es propio, ¿qué me está diciendo a mí eso? Yo creo que esa es parte de ese proceso al que nos está invitando Kant. Muchas gracias, me parece un planteamiento de gran finura, digamos, conceptual, ¿no? ¿Qué me está diciendo el otro cuando me rechaza lo que yo le propongo, lo que yo le ofrezco? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta en este género de argumentos que estamos debatiendo hoy, ¿verdad? La reacción del otro y qué me dice a mí respecto de lo que yo hacia mí debo pensar, comprender, asumir o decididamente rechazar, ¿verdad? Bueno, un planteamiento, un ejemplo, como el que la compañera nos ponía antes, yo creo que lo que nos demandaría, nos demanda, es que revisemos nuestra actitud, revisemos nuestra imagen y concepción del otro, es un apremio, es un desafío a nuestro modo de proceder y quizá a nuestro modo de pensar antes que de proceder con respecto al otro, ahí indicaría que se actuaría con paternalismo, supremacía, arrogancia, etcétera, ¿no? Y es uno de los peligros de quien trata de sugerir, ya no digamos de sugerir, de dirigir un debate entre diferentes culturas o entre sujetos de diferentes culturas, que se caiga en esta arrogancia, en este paternalismo, eso hay que evitarlo, hay que evitarlo, y no basta solo con lo que el liberalismo nos enseña, si es que se simpatiza con el liberalismo, que no es necesario hacerlo así, que es la virtud de la tolerancia, no basta con el ser tolerante, aunque la tolerancia no es una virtud única del liberalismo, no basta con ser tolerante, hay que practicar unas capacidades, que son virtudes también, que nos permitirán ese acercamiento equilibrado, no paternalista, no presuntuoso, no dirigista, hacia el otro, con el que quizá con las mejores intenciones queremos mantener un diálogo y queremos llegar a un acuerdo, quizá con las mejores intenciones, pero mientras tanto se ha destapado, se ha puesto al descubierto nuestra superioridad, a menudo inconscientemente, entonces junto con la virtud de la tolerancia hay que saber, entiendo, desplegar una serie de virtudes deliberativas, las virtudes deliberativas, es decir, aquellas virtudes que representan el saber mantener un diálogo con el otro, saber mantener un diálogo con el otro, eso exige algo más que el ser tolerantes, porque el ser tolerante se limita simplemente, aunque no es poco, y es mucho en situaciones de tensión y de crudeza en el conflicto, el ser tolerante se limita a soportar, disculpen, se limita a, como dice la palabra, tolerar, es decir, a dejar que el otro sea, dejar que el otro diga, y simplemente eso, sin que haya un acercamiento, un interés, en cambio, en el desarrollo de las virtudes deliberativas, con el otro, ante el que hacemos algo más que tolerarle, que soportarlo, como quien soporta un peso, que no tiene más remedio que aguantar aquel peso, y así también no tenemos más remedio que aguantar a ese o aquel otro en nuestra tolerancia, que indica siempre una cierta supremacía de quien tolera a los tolerados, ¿verdad?, yo creo que hay que complementar y enriquecer la tolerancia con las virtudes deliberativas, que son las virtudes del diálogo, del saber armar, saber trabar un diálogo, un acercamiento al otro, a los otros, y aunque surja el fracaso en el diálogo, saber retomar el por qué se inició aquel diálogo, y eso no lo consigue cualquiera, se necesita una cierta destreza, una cierta preparación para el desarrollo, porque es una virtud de la deliberación con los demás. Por lo tanto, una situación como la que se nos ha planteado como ejemplo, ante, por ejemplo, una comunidad indígena, un sujeto proveniente de una situación cultural, de un entorno cultural de esta clase, lo que creo que nos demanda es que revisemos si somos lo suficientemente competentes, maduros, a la hora no solo de tolerar, sino también de deliberar, de deliberar con el otro o con la otra cultura, y no dar por acabado el diálogo, el encuentro, a la primera de cambio, cuando surge el primer fracaso. Si surge el fracaso, si parece que ya no hay más que debatir, que ya no hay más que dialogar, porque se habría llegado a una situación de contraposición absoluta, de planteamientos, aun así, quien tiene la virtud deliberativa no tiene que dar por cerrado el encuentro, y tiene que esperar a que haya una mejor ocasión para retomarlo, y eso hay que saber mostrarlo, y hay que saber pedirle al otro que, aunque se haya llegado al desencuentro, aparentemente absoluto, que nos tomemos la paciencia de volver a reiniciar el diálogo en una próxima ocasión. Esto forma parte del diálogo, que cuando acaba, y se nos pone ante las cuerdas, del conflicto abierto, del no entendimiento, del previsible desacuerdo, a todas luces, a pesar de eso, cuando el interlocutor se propone reiniciar el diálogo, está ya mostrando una virtud, que es diestro en esta capacidad para mantener el diálogo. Todos los grandes procesos de diálogo político ante minorías, ante grupos terroristas, ante adversarios, ante, en fin, interlocutores que no piensan ni actúan como nosotros, se acompañan, y como podemos constatar, de esa capacidad, de esa capacidad para que algunos no desistan e insistan en la potencialidad del discurso, de la actitud moral, de la paciencia humana, para, pese al desacuerdo, más desabrido, poder retomar de nuevo el diálogo. Yo creo que eso es lo que nos desafía, un ejemplo como el que ustedes nos han puesto. Y si el compañero es tan amable de tomar la palabra, porque ya hace rato que ha pedido hablar, ¿no? más cuestiones por ahí detrás en el aula. Buenas tardes, soy Ana Lucía del Departamento de Filosofía y Ética. en esta cuestión de buscar la reprosidad y en el ejemplo que pone Susana, yo me cuestiono qué tan importante sería agregar el elemento de información, informarnos antes de dialogar, porque en el ejemplo de esta cultura tarahumara, primeramente enterarnos más o menos de cuáles son sus formas de pensar para entonces intentar un diálogo en el que realmente pueda haber más reciprocidad. Fundamental, disculpen, no es para llevarle la contraria, pero yo creo que ya he aludido a la necesidad de informarse, de recabar el máximo de datos sobre nuestros interlocutores o incluso sobre nuestros adversarios, ¿no? Si nos ponemos ya en un plan más dramático, ¿no? No siempre es un drama el encuentro y el desencuentro no siempre son un drama ni mucho menos una tragedia, a veces sí, porque hay sangre de por medio, pero muchas otras veces no, se trata pues de aproximaciones, de contactos, de conversaciones, pues en que puede darse una situación de paz o de una cierta pacificidad en este encuentro, ¿verdad? Pero la información es básica, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo mismo me permití impulsar, aunque al cabo de unos pocos años por otras actividades por mi parte, pues no pudo continuar un observatorio de ética intercultural en la Universidad de Barcelona y así funcionamos durante un tiempo hasta que por otras actividades y porque ya aplicamos algunos de sus elementos en estudios de posgrado, dejó de funcionar este observatorio, pero yo creo que es una, si me permiten, en la autoalusión, que fue una experiencia muy positiva, es decir, desde la universidad, desde un grupo de investigadores e investigadoras y con el apoyo de la universidad, pues establecer esta pequeña institución que es un laboratorio, que es un observatorio, mejor dicho, y como dice la palabra, trata, pues de constatar, estudiar, recabar datos sobre la diversidad de culturas en un determinado contexto, por ejemplo, en el contexto barcelonés, podríamos decir, o en el contexto de Monterrey o del DF, etcétera, que haya a nuestro alrededor, que minorías, que grupos sociales, a mí me gusta más la palabra grupo social que minoría, porque cuando hablamos de minoría estamos ya minorizando, de grupo, la sociedad es un gran grupo, es un grupo de grupos y hay microgrupos que llaman unos minorías, pero son grupos sociales pero más limitados, yo creo que es fundamental este saber observar, tomar datos y dejarse llevar por la información, aunque no siempre es concluyente, no siempre es decisivo, porque hay personas, incluso personas supuestamente cultas, informadas, que pese a tener la máxima información sobre alguien o algunos, continúan manteniendo una actitud de prevención y de discriminación hacia estos o aquellos que conocen bien, o sea, no es una vacuna el conocimiento contra el prejuicio ni la discriminación, desde luego que nos sirve el conocimiento, cuanto más conocimiento, menos actitud de prevención y de resentimiento contra el otro se va a producir, pero hay excepciones, hay excepciones, algunas guerras civiles, algunas limpiezas étnicas en ciertas partes del mundo han empezado instigándose por personas por personas cultas, por poetas, por médicos, por científicos, que a pesar de su cultura, a pesar de su información sobre el otro, sobre el supuesto adversario, a pesar de todo ello, pues han preferido optar por el rencor y por la lucha abierta con esas personas contra esos grupos de los que poseían una suficiente información de quienes eran, es decir, la información es clave, claro que sí, pero no es siempre decisiva, aunque siempre es exigible, pero no siempre nos dará la respuesta que esperábamos de ella, pero por descontado el tener una información del otro es que es lo básico, en cualquier encuentro, debate, en cualquier foro de carácter ético, cívico, político, sea en una ciudad, en un vecindario, en la universidad, hay que tener datos sobre el otro, y además al otro seguramente ya gustará que se quiera tener una información, cuidado, no de injerencia, no una información que pueda molestar al otro, según qué le preguntemos, no le gustará que le preguntemos, muchas cosas sí, pero otras cosas si ya es inmiscuirnos en su esfera privada o en la de sus papás, etc., pues no le gustará, ¿verdad? Pero que vean los otros, que vea el otro que nos importa su situación, su historia, sus contingencias, el por qué plantea eso que quizá a nosotros nos disgusta o decididamente rechazamos, eso contribuirá muy posiblemente, no sé en qué grado de probabilidad, pero contribuirá muy posiblemente a apaciguar su inclemencia si la tiene o por lo menos a acercarse un poco más a nosotros o a no sentirse tan distante de nosotros, el que nos interesemos por él, por ella, por su cultura, por su historia, eso es fundamental, muchos desentendimientos, muchos conflictos, por ejemplo, en el Mediterráneo, en Europa, ocurren por desconocimiento, ocurren por ignorancia, lo peor es la ignorancia del otro, en el caso de los conflictos con grupos de inmigrantes en Europa, casi siempre casi siempre el caldo de cultivo del miedo es la ignorancia, donde hay ignorancia pues rápidamente se genera el sentimiento de miedo hacia el otro, ¿qué querrá? ¿qué pretende? ¿por qué hace eso? no lo entiendo, debe ser porque quiere perjudicarme o porque va a por mí o nos van a sacar de donde estamos, etcétera, la ignorancia es el caldo de cultivo de lo peor que se puede dar entre grupos que deberían convivir que es el miedo, cuando hay miedo al otro, ¿no? Sí, adelante por favor. Bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos escuchado hasta ahora, tengo algunas dudas sobre el camino que lleva hacia una ética intercultural, a mi punto de vista la ética es como una especie de dilema del prisionero, donde yo doy lo mejor de mí esperando que los demás den lo mejor de sí para lograr esa convivencia armónica, pero también creo que hay que cuestionar la honestidad y la capacidad de actuar de los demás, entonces esto lo tornaría en una negociación en la que las dos partes tienen que estar dispuestas a ceder y hacer concesiones para lograr ese término medio, ¿cuál de estas dos concepciones es la más adecuada o correcta? Yo creo que la ética no es lo más parecido, algunas veces sí, al dilema del prisionero, es decir, a este cálculo de los intereses respectivos para tratar de llegar a un término medio o un acuerdo, ¿no? Y tampoco el que tengamos que cuestionar decididamente la actitud del otro o de los otros que nos disgustan o que no aceptamos por su intemperancia o por la índole de sus planteamientos, en definitiva, porque tiene una idea de la justicia que no es la nuestra, como veíamos ayer en el caso de los matices, ¿no? De la discusión entre interpretaciones distintas de la justicia, Quien dice de la justicia dice también de la libertad, de la igualdad, de la distribución de la riqueza, etcétera, ¿no? Tantos y tantos problemas de carácter moral no son tanto de carácter moral o cultural en general como de carácter económico, de resultas de la desigualdad, ¿verdad? Pero, en fin, eso ya es otro tema. En fin, yo creo que la ética y me parece que los grandes pensadores clásicos y actuales de esta disciplina, de este ámbito del conocimiento y de la reflexión sostienen es que hay que ser éticos aunque otros no lo sean, no porque otros actúen incluso en nuestra contra de forma inmoral, faltando a la ética como la responsabilidad, no por ello se invalida nuestra actitud ni existe un argumento suficiente, es decir, una explicación, una alusión argumentativa, inteligente, suficiente para que tengamos que desestimar nuestra posición moral, no porque otros sean injustos con nosotros, nosotros vamos a desistir de nuestra idea de la justicia, lo digo con los demás, tampoco somos tan estúpidos ni tan victimistas, ¿verdad? Pero sí para continuar manteniendo, sea o no con los demás, siendo estos quizá injustos, la idea de la justicia, eso sería determinarse por lo que otros piensan, lo que otros hacen, respecto de lo que por nuestra cuenta tratamos de mantener, ahí la autonomía estaría dañada si ante la conducta inaceptable, rechazable de otro, nosotros alterásemos nuestras convicciones, nuestro modo de obrar, no tenemos que esperar a que otros sean éticos y aunque otros sean inmorales, faltos de ética de todo punto, para que nosotros mostremos nuestra adhesión veraz y convencida a los principios éticos, no tenemos que esperar a que otros concuerden con nosotros para que nosotros prosigamos con lo que francamente y lúcidamente en el mejor de los casos entendemos que es lo que debemos defender, la literatura, las novelas, incluso la cinematografía y, como no, los ejemplos en la vida real nos muestran casos, casos dignos de ser tenidos en cuenta como de alto valor moral y social, porque la moral es parte de la sociedad, valga la obviedad de que no porque haya más crimen a nuestro alrededor deberemos cejar en nuestra lucha contra el crimen ni en creer que lo bueno es precisamente la defensa de la integridad y de la paz en lugar de dar por admitido que el crimen pueda serlo, no sé si me explico demasiado claro pero trato de recordar eso que al menos quienes han reflexionado a lo largo de la historia sobre la moralidad desde perspectivas filosóficas religiosas políticas también sobre lo que es ético y lo que es no por lo general su planteamiento no es adaptable a ese del dilema del prisionero es decir del acuerdo entre intereses egoístas por lo general es decir se trata de defender la ética por sí misma aunque a nuestro alrededor los ejemplos muestren lo contrario que hacer por lo tanto cuando alguien manifiestamente e intencionadamente es inmoral en su trato o muestra falta de ética hacia nosotros hay que ser también igualmente éticos con él hay que ser inteligentes con él y no poner no necesariamente poner la otra mejilla no hay que buscar el ser víctimas ¿verdad? pero lo que desde un punto de vista ético creo que hay que decir y lo digo si se me permite es que no porque nos ataque vamos a proceder del mismo modo habrá que continuar pensando como pensamos desde el punto de vista ético defendiendo por ejemplo la paz el diálogo la democracia la responsabilidad aunque otros aunque nuestro adversario aunque nuestro enemigo nos esté infligiendo lo contrario entonces sería un descrédito un ultraje hacia los principios éticos el que hiciéramos lo mismo que otros irresponsablemente hacen con nosotros y seguramente también quizá me equivoco pero intuyo eso intuyo eso para otro momento me dejarán que despliegue los argumentos que puedan acompañar a esa intuición si es que los hay pero intuyo que sería hacernos un flaco favor hacia nosotros mismos el aunque creyésemos en la ética que ante un comportamiento falto de ética actuásemos también faltando a la ética nos estaríamos perjudicando estaríamos mostrando que somos contradictorios que no éramos fieles que no estábamos convencidos de nuestro propio ideario de nuestra propia posición y sobre todo mostraríamos una gran debilidad hacia el enemigo irresponsable hacia quien está actuando de forma atentatoria a los más mínimos principios de la moralidad si hacia él hacemos lo mismo estamos mostrando una gran debilidad que es quizá lo que está deseando hay dos preguntas una es de Lucero Miranda del Campus Hidalgo ella dice en el museo memoria y tolerancia ubicado en la ciudad de México se plantea la tolerancia desde el respeto armónico de nuestras diferencias toma en cuenta como constante el reconocimiento del otro la apertura al diálogo el respeto pregunto ¿es posible entender asumir vivir la tolerancia desde esta perspectiva y disminuir el sentido de tolerar como soportar? esto pregunta Lucero Miranda entiendo no sé si participarán ustedes también de eso yo puedo adivinar que sí puedo adivinar que sí que claro que es posible no solo posible sino deseable no solo posible sino deseable me parece muy bien lo que está inscrito en el museo de memoria y tolerancia me parece muy bien este respeto armónico suena muy bien y como suena bien si además es aplicable y se aplica a la realidad sería estupendo sería además un acto de gran belleza moral el respeto armónico claro que sí que no sea un respeto falso el respeto de quien es consciente tolera deja hacer en esta interpretación de la tolerancia en otro momento yo defendí el valor de la aceptación como complementario como digamos una forma de completar completar el valor de la tolerancia pero al cabo de un tiempo tuve que desestimarlo porque se me dijo mira si tú tratas de complementar el ser tolerante con el aceptar al otro estás promoviendo un tipo de moralidad seguramente de carácter religioso de influencia cristiana que otras culturas no te van no te van a admitir y aunque aunque no se interprete como una propuesta religiosa la aceptación del otro es exigir es exigirle a uno el que acepta un esfuerzo tremendo un esfuerzo que parece ser que no hay argumentos suficientes para admitir que pueda y que debe hacerse el aceptar al otro el aceptar al otro yo me propuse este este complementar la tolerancia con la aceptación pero mis críticos me dijeron eso que la aceptación es pedir demasiado de uno mismo o del otro que ya es suficiente con tolerar y que ya es suficiente con el respeto y eso que que cuesta el respetar ya lo digamos por la experiencia sabemos lo que cuesta que nos respeten y quizá que nosotros respetemos quizá no lo sé pero lo que cuesta ello si encima pedimos que se acepte el otro se me dijo creo que se me dijo bien que es algo que sobrepasa nuestras fuerzas un pequeño comentario nada más no espero contestación pero en el foro de las culturas en Barcelona a mí me llamó muchísimo la atención uno de los paneles donde había hijos de sobrevivientes del holocausto e hijos de ex nazis y se había creado un grupo que se llamaba por las siglas en inglés TRT que es este bueno no recuerdo exactamente qué significaba pero la idea era que tanto unos como otros tenían el mismo problema y el mismo estigma porque unos por ser rechazados en la sociedad después de la guerra y unos por haber vivido las atrocidades y vieron tantos puntos en coincidencia que hicieron un grupo muy interesante donde se apoyaron tanto psicológica como moralmente entonces yo no sé si eso sería un poco lo que usted se refiere cuando está comentando lo de que tolerar implica ir mucho más allá ¿no? yo creo que sí que tolerar implica ir mucho más allá que es simplemente el consentir el acceder el soportar que no es poco cuidado que no es poco los grandes maestros liberales de la filosofía europea del siglo XVII XVIII que predicaron la tolerancia yo creo que les debemos mucho a ellos y que la tolerancia no es una virtud exclusiva ni del cristianismo ni del liberalismo ni hemos de dejar que desde esas ópticas se predique como lo que ellas han aportado ¿no? esas esas tradiciones de pensamiento y de experiencia ¿verdad? no, no la tolerancia es universalizable mientras no sea ese presuntuoso artificioso poco asimétrico nada asimétrico muchas veces soportar al otro ¿no? pero la pretensión de tolerar en el sentido de que dejemos que se expresen todas las opiniones y que se desarrolle en todas las vidas ¿verdad? eso exige pues una claridad y una resolución de mucho mérito y que hay que continuar fomentando ¿no? si nuestros niños y niñas en las escuelas hoy en día en todas partes del mundo aprendieran la tolerancia a ser tolerantes y no fueran discriminativos con sus compañeros porque uno es más gordo porque el otro habla mal porque el otro no sabe tanto etcétera pues seguramente la sociedad adulta funcionaría mejor ¿no? ahora bien sí es lo que yo también trato de reflexionar y les expongo ¿no? con esa pretensión de reflexión que para llegar a determinados acuerdos a determinadas formas de convivencia para que sean posibles nuestras sociedades una sociedad en que hay hijos y nietos y nietos de nazis y de víctimas de los nazis habrá que desarrollar una ética y una ética de la convivencia la que yo trato de exponerles y que ustedes me están ayudando en esta reflexión la ética intercultural creo que está a este servicio debería estar este servicio al servicio de la convivencia y cuando hay personas que son hijos o nietos de quienes fueron los verdugos y por otra parte de quienes fueron las víctimas creo yo que afortunadamente se está verificando la ética la responsabilidad el no dar por cerrado el diálogo el dar un compás más de espera a a la razón al pensamiento que eso forma parte de todas las culturas lo que pasa es que hay que saber dar este compás de espera y no apresurarnos pensar en el otro en sus formas de 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 utilizar el discurso de mostrarse de comunicar que a veces se nos escapa lo que queremos o a veces ignoramos ¿no? por tanto esta situación que usted reporta yo creo que es una buena muestra de lo que puede conseguir y de lo que consigue de hecho la ética y consigue lo mejor consigue lo mejor porque no hay paz ni democracia ni responsabilidad que no vengan también de la mano del esfuerzo moral de la reflexión moral que buena falta nos hace ¿no? y permítanme ahora el moralismo ¿no? no a nosotros yo no digo sí a mí pero en general ¿no? en este en este aula digo buena falta nos hace me refiero a las sociedades actuales ¿no? que están tan embebidas en la busca desesperada del dinero y de la satisfacción inmediata de la fama la imagen ¿no? es algo realmente lamentable ¿no? hay otra pregunta ya nos quedan nada más dos minutos hay una pregunta de Rosalinda Ballesteros que está en el salón de clase con su grupo viendo el seminario y en la clase de resolución de conflictos entonces pregunta cómo la ética preguntan los alumnos cómo la ética puede ayudar en la negociación política real concreta cómo articularse la ética con la política real no es fácil ¿verdad? no es para dos minutos ¿no? el triángulo de las bermudas ¿no? el triángulo de las bermudas es cuando tratamos de compaginar de compaginar ya no digo de hacer coincidir que eso ya es un sueño la política con la ética y con el derecho con la ley ¿no? cuando se trata de compaginar ley moral y política porque muy a menudo la política hace caso omiso a la ley dice que la cumple pero de hecho no la cumple ¿no? pues entonces tratar de compaginar esas tres formas de discurso que son formas de actuación social y personal que son la moralidad la acción pública la política y la ley y el respeto a la ley no es fácil ¿no? el triángulo de las bermudas ¿no? ¿cómo se supera? ¿cómo cerramos este 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 círculo? sin embargo la ética es inherente a la política es que ya la política tiene en sus bases racionales y morales a la ética la libertad la igualdad la autonomía personal la decencia la dignidad el diálogo la política vive de la ética y si traiciona a la ética se traiciona a sí misma se desacredita se funde poco a poco ya es otra cosa politiquería lucha de partidos lucha de poderosos de titanes ¿no? a por el saco me refiero a por el saco de plata ¿no? ya no es la política la política exige como política estrategia claro saber obtener el poder saber ejercerlo desde luego no seamos ingenuos se hace con eso la política de este tipo de inteligencia estratégica pero se hace también de elementos éticos sin los cuales la estrategia se acaba consumiendo a sí misma se acaba consumiendo a sí misma lleva a la desaparición de la política al descrédito a la drástica separación entre gobernantes y gobernados a la incredulidad ante ante la política esa es una situación que adolece nuestra sociedad ¿no? en tantas y tantas partes del mundo hoy ¿verdad? y entonces cuando surgen los políticos o las políticas a la manera de movimientos o de círculos críticos o de alternativas que insisten en la ética y quizá con ello también con el tiempo logran votos y logran apoyos para desplazar a aquellos que se rieron de ella que las hacen lo que no se rieron todavía es